¿Qué es la traducción de Casa Velázquez? La traducción geométrica es un universo en el que yo de alguna manera he orbitado, pero lo que me interesa trabajar en esta residencia y este año es su texto poético, su escritura poética. En concreto, este libro recoge algunos aspectos que me gustaría indagar. Este proyecto se relaciona íntimamente con otro precedente, donde edité un libro titulado Línea de Argento, que más o menos es un homenaje a los que han sido mis maestros y artistas de referencia en el campo de la gráfica, que es un estudio o un universo en el cual me he especializado. ¿Qué es la traducción de Casa Velázquez? Esa imprevisión. Y creo y puedo decir que gracias a Midi La Lune y a Línea de Argento, a estas dos experiencias, he encontrado en algún momento esos puntos de luz. El trabajo se articula en dos líneas. Por un lado está la traducción del texto, del texto francés, de los poemas en lengua francesa al castellano, que es una traducción que no pretende ser una traducción oficial, porque es algo que yo nunca he realizado, sino una interpretación personal, pero sí que he intentado ser como muy respetuoso con el texto original, en el sentido de que he mantenido su métrica, su estructura y su sonoridad, porque dado que son dos lenguas de misma matriz, es posible hacer esto. Y por otro lado están las imágenes. Aquí a su vez también hay como dos líneas. Por un lado hay un tipo de trabajos más sistemáticos, más programados, ligados a la geometría y a la abstracción, al número y a la matemática, pero por otro lado hay unos momentos de fuga, unos trabajos que nacen en paralelo, se desarrollan también en paralelo, y que son como espacios de prueba, de tentativos, antes de realizar los otros, y me van a servir mucho para acompañar lo que es el texto, en lo que espero sea un futuro libro autoeditado o algo así. Que lo tomemos con filosofía, la roca es pensada, el árbol vuela, mediodía a la luna, empluma a los gansos, muévete y búscame, mi ojo sin pestaña, te destila, oh forma blanca, cede, fuera de ti te llamo, y versa, toca, da al amigo.